El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, invocó que las medidas de protesta anunciadas en Cajamarca en contra del proyecto Conga se realicen de manera pacífica. Lerner hizo este llamado tras reunirse con un grupo de pobladores de Cajamarca debido al paro anunciado para mañana. Hemos hecho una invocación al pueblo de Cajamarca a manifestarse de manera pacífica en el mercado de Estado de Derecho. En el marco del Estado de Derecho, ustedes saben que se tiene que respetar el orden público y eso es lo que va a hacer respetar el gobierno. Muchas veces esta gente no hace caso mismo. ¿Qué otras acciones se van a tomar concretas para evitar cualquier brote de violencia? Simplemente, como le vuelvo a repetir, respeto al Estado de Derecho y nosotros no podemos prever qué cosa mañana va a suceder, sino simplemente estamos invocando en que es un paro pacífico. Hemos conversado, hemos dialogado con todos los actores, los que están a favor del paro y los que están en contra del paro. Y a todos los que están a favor del paro les hemos dicho con mucha claridad que el diálogo está abierto, hay mesas de trabajo, hay forma de comunicarse. Entre los peruanos tenemos que entendernos dialogando y no con la violencia. Y eso es lo que le hemos pedido. Ministro, por la hora que se encuentran aquí en este momento, representan a las 32 comunidades que están en la zona de violencia. Si se diesen a los actores de violencia, ¿quiénes entonces serían los responsables? ¿Por qué? Si hay 6.000 puestos de trabajo, ellos están totalmente de acuerdo con el proyecto. ¿Quiénes son los que están en contra del proyecto que generaría en este acto de violencia? Bueno, nosotros lo que hemos dialogado con quienes hoy día inclusive han propuesto un paro el día de mañana, es un diálogo en lo cual ellos no están en contra de la inversión minera. Eso es lo que entendemos por lo que hemos dialogado con ellos. Y lo que ellos están pidiendo, que se tomen todas las precauciones necesarias para que este proyecto se lleve tratando de que el medio ambiente, la calidad de todas las personas impactadas por el proyecto, se puedan tratar de asegurar. Y en eso estamos. Y estamos seguros que en esta etapa, todos los peruanos nos vamos a entender con el diálogo y considerando cada uno y respetándonos unos a otros. ¿Se tiene una fecha más o menos aproximada de cuándo se unirá este estudio ambiental alrededor de este proyecto? El estudio ambiental ya fue aprobado. Las audiencias también se dieron. Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos también la capacidad de poder tratar de ver cualquier mejora que se pudiera hacer sobre todos los estudios que se han hecho, hacerlo. Nosotros estamos tratando ahora, con quienes están a cargo del proyecto, de trabajar un fondo social muy importante para que todas las comunidades en donde se impacte con este proyecto tengan una compensación en cuanto a lo necesario que es toda la responsabilidad social del proyecto. Y las autoridades de este proyecto han manifestado que están de acuerdo en que van a formar este fondo social. Y vamos a formularles también a ellos un fondo de garantía de cualquier compensación necesaria para que se pueda realizar en la mejor forma posible. Todo esto lo estamos trabajando con nuestros técnicos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, acá está la viceministra, acompañándonos con el ministro de Ambiente. Estamos trabajando toda esta problemática para asegurar de que todos los pobladores de la región de Cajamarca tengan lo que estamos asegurando, calidad de vida, empleo, un buen medio ambiente y puedan continuar con sus actividades. Ministro, una consulta. También en Andaguay, hace una semana de protestas, también hay un problema allá también acerca de las minas. ¿Qué acciones se están tomando en el objetivo para poder terminar con esos conflictos allá? Sí, entendemos que ha habido también algún conflicto en la zona de Andaguaylas. Estamos justamente enviando los representantes de la presidencia, el Consejo de Ministros, de la Secretaría de Conflictos Sociales. Son problemas de contaminación en las cuencas, en las cabeceras de los ríos. Y también algunos otros petitorios que están en la zona de Andaguaylas solicitando que vamos a atenderlo en las próximas horas. No hay una fecha exacta cuando va a llegar a esta comisión. Ya están trabajando en sitio, ¿no? Señor. Quisiera que, por favor, usted que ha conversado con ambas partes, los que se oponen al proyecto CONCAS. ¿Es sólido el sustento que ellos han dado? ¿Merece tener más, digamos, más factores para poder evaluar lo que ellos están proponiendo? Bueno, porque el poblado dice que son gente que es de otros lugares, que no son las zonas de incidencia. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Quién sería detrás de estas progresas? Bueno, nosotros hemos conversado con las personas que dan la cara. Si usted me dice quién está atrás, no los conozco. Yo sé lo que están adelante. Los que están adelante hemos conversado y ellos están dispuestos a seguir dialogando a la mesa de trabajo. Por ejemplo, hoy día en la mañana la mesa de trabajo de la engañada, que es problemas de Ayana Cocha, de los 18 años de trabajo en Ayana Cocha, se ha instalado normalmente y están trabajando y están conversando. Entonces, esto, hay que tomar las cosas con los causas necesarios. Puede ser que hay algunas otras personas que tienen otros intereses políticos en paralizar una actividad en Cajamarca. Están en su derecho. El Estado de Derecho les permite una huelga pacífica, una demostración pacífica. Y eso es lo que nosotros estamos respetando. Es el Estado de Derecho que tienen los ciudadanos de poder expresarse. Hay algunos, probablemente, que no tomen en consideración el desarrollo minero y estén en contra del desarrollo minero. Esto es un tema ya de posiciones, de posiciones frente a la realidad que vive el país. El país tiene que ser un desarrollo armónico, tiene que haber agricultura, tiene que haber minería, tiene que haber desarrollo industrial y todo eso tenemos que protegerlos frente a la calidad de vida de los que estamos usufructando de estos sectores y, sobre todo, al respeto al medio ambiente. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer respetar. Los trabajadores también han manifestado su preocupación porque muchas de sus maquinarias dicen que han sido destruidas. ¿Qué van a ser drásticos esta vez con las 10 personas que alteren el orden? Bueno, nosotros, lo que vuelvo a repetir, usted habla la palabra drástica, nosotros vamos a hacer cumplir estrictamente el Estado de Derecho. Ustedes han visto cómo nosotros estamos combatiendo la minería ilegal en Madre de Dios, en donde tenemos que emplear en un momento dado la fuerza porque toda esa minería ilegal está justamente dañando el medio ambiente, deforestando, haciendo comercio ilegal y trajinando con toda una riqueza de contaminación de los ríos que al final va a ser en prejuicio de toda la población del país. Entonces, estamos justamente trabajando en todas las zonas del país para que el Estado de Derecho se cumpla, que no haya ilegalidad y que no haya la libertad de que cualquier ciudadano pueda hacer libremente lo que guste. Eso es lo que vamos a respetar también en Tlacamarca.